Música 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 Gente bonita Pero déjame empezar Y luego vamos por los regalos ¿Sí? Al menos déjame decir hola Que sí ¿Cómo yo? ¿Yo no me olvido? Ok Les presento a la Nutria Loca invitada del día de hoy Me quiso acompañar al evento Custom Night porque está Celebrando 11 años De existencia Cumpleaños feliz Te desean tu familia O le cantamos las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantabas Econ Live Para el evento Custom 9 Porque cumple 11 años Bueno, el evento como dije Ya abrió Y... Ok Si quieres te haces el video eh No pasa nada Bueno, como decía la Nutria loca Chicos tienen que encontrar estas cajitas Que ven aquí Se van a unir al grupo que es gratis Y le van a dar click No todos los vendors tienen regalos Pero como siempre pues agradezcamos A los pocos muchos que si nos han dejado algo Y hay algo que yo necesito que vean Son dos de mis regalos favoritos Creo que era por acá A ver, vamos para acá Sí, sí, por acá Bueno Ustedes van a encontrarlo Es Sing The Motion Nos está dejando un baile gratis Es uniseg Así que lo pueden usar para sus bailecitos del fin de semana ¿Quieren ver qué tal se ve? Vamos a ponerlo a prueba con un perreíto tal vez A ver ¿Cómo en la otra parte visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombonas Todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombonas Todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Oh, oh, oh Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bulu entero In the mix Remix By Mati Guerra Ah, que sí te dieron ganas de bailar, ¿verdad que sí? Recuerda que en el evento hay muchos productos que están en venta con la temática de Halloween Pero también tenemos nuestros regalos del aniversario Mi segundo gran regalo está aquí en el vendor de Body Language Por favor, no se lo vayan a perder Me encanta que en cada año de cada aniversario siempre nos dejan un out diferente Estas animaciones están muy buenas y si te encanta el tema de la fantasía lo vas a adorar Especialmente ahora en octubre nos conviene flotar por ahí, ¿verdad? Entonces, ahora yo te voy a mostrar las animaciones por si es que aún no me crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Oigan, yo creo que esta nutria fue gallo en su vida pasada porque siempre está marcando la hora ¿eh? ¡Que sí! Ahorita las vamos a abrir Miren chicos aquí al costado pueden ver todos los regalos Me falta ordenarlos Pero yo les voy a mostrar todo dividido en categorías Como siempre me gusta hacerlo No habrá mucho Pero les aseguro que las cosas están muy pero muy bonitas Y de muy buena calidad Totalmente de acuerdo Gente no olviden siempre estar agradecido Con los creadores que nos comparten Al guito para nuestros inventarios No olviden también dejarnos un cariñito Dejarnos un like Y ahora yo te voy a mostrar todos los regalos del evento ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Custom 9, espero que te haya gustado No se trata de cantidad Sino de calidad, de verdad que las cosas Han estado muy buenas Ok Ajá Ay Dios mío Si no es una, es la nutria loca ¿Verdad? O sea Pero Ya, ya, ya Yo Yo me olvido decir las cosas Gente, por favor que tire la primera piedra O sea todos me van a pedrear Ya, 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 vamos, vamos Bye, bye A ver, según la nutria loca Dice que en Bunga Vida Hay una gift card de 600 Linda en crédito, bueno lo estoy viendo En pantalla, ¿verdad? Esto está Solamente hasta el 20 de octubre Para poder tomarlo, creo que el crédito No vence, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es unirse al grupo Que es gratis y tomar El crédito que se va a cargar automáticamente A sus cuentas Right, don't forget to join the group I think they are using a new system Of credit Because when you click the vendor It goes directly to your account You'll receive a message And it says there that you already got 600 Linda en crédito, ¿ok? So, to use the credit Right, click menu Select buy Select store credit And that's it Recuerden, chicos, que para poder usar el crédito Solamente click derecho a menú En comprar Y luego seleccionan la opción de store credit Ojo, tengan mucho cuidado Porque cuando seleccionen store credit Boom Se va a descontar de la gift card Sí, tengan cuidado No les vaya a pasar lo que a mí La tienda está muy bonita Y hay ropa muy variada Así que por favor Dense una vueltita Hola Nutria Me va a morder Otra tienda que tenemos Es Tiffany Que nos ha dejado Un regalito de Halloween 300 Linda en gift card Sin necesidad de grupo Repito El grupo cuesta El grupo es de pago No quieren que me vaya a tirar piedras Diciendo Abate El grupo es de pago Por favor Recuerden que Este regalo está afuerita Este regalo es gratis Y aparte tienen otros trajes Que ya les mostré En un video anterior ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos nuestro adotero Y nos chuleamos Súper chévere Ya Pues ahí yo les había mostrado eso Para comprar Solamente añade la tarjeta A la pantalla Clic en el vendor Y espera que aparezca La fotito del producto ¿No? Ahí Si deseas comprar algo Que cuesta un poquito más De la gift card Puedes añadir la diferencia Y te puedes llevar Un super traje De Halloween Bueno Esos son los dos Datos extras Que te queríamos pasar Esperamos que te sirvan Y no olvides Dejarnos un like Apoyo O la nutria Se va a bajar No sé qué dije Bye